El ánimo de todo este trabajo es mis años vividos acá. Todo distinto. Me costó el clima, me costó el tráfico, me costó vivir acá. Acostumbrarme a una forma totalmente distinta, apreciar una ciudad que me encanta y que me gusta vivir en ella. De hecho, vivo en pleno centro. Es reflejar todos mis años acá, los pocos años que llevo y que en realidad han sido activos, pero muy buenos para mí. Viaje de vuelta, porque vuelvo a Copiapó, se puede decir, después de un poco más de siete años, de un viaje no programado para quedarme acá, pero sí en definitiva lo hice. Un viaje de vuelta porque yo lo que he hecho en siete años, que ha sido harto. Ha sido un trabajo largo. En pocos años he pintado mucho, me he dedicado mucho a eso. He logrado en cierta medida tranquilizar mi vida, estar en paz, porque he aprendido mucho. Sobre todo eso, he aprendido mucho las técnicas de pintura. No es lo mismo ya lo que he pintado antes. He aprendido el grabado y que me ha fascinado. Por eso lo llevo con mucho entusiasmo, porque es totalmente distinto a lo que hacían antes. Y he logrado creo que un trabajo totalmente distinto a lo que había puesto antes en Copiapó. Por eso significaría mostrar este trabajo, lo que he hecho durante este tiempo. Los que van a ver mi muestra se van a encontrar con una pintura distinta, con técnicas distintas, con mucho más soltura en lo que es la pintura. Se van a encontrar con un trabajo que no es tan acostumbrado a ver lo que yo, las oportunidades que expuse ya se ha cambiado radicalmente. El paraíso en sí ya es un tema como ciudad. Cada rincón, cada cerro, cada color, cada esquina, hay sorpresas. Hay un ambiente, a pesar de que Valparaíso se ve siempre como muy a maltraer, pero hay mucho. O sea, aparte hay muchas oportunidades para trabajar y para conocer gente que trabaje en el ambiente artístico. Creo que la región para trabajar, o sea, para pintar, para hacer grabado, para hacer todo lo que sea dibujo, todo eso, tiene paisajes que creo que son muy desconocidos para el para la gente del norte. No aprovecha. Si uno va hacia el interior, por ejemplo, cuando va al Salvador, por el camino internacional, los cerros son de un color maravilloso. Hay un paisaje maravilloso. Hay un paisaje maravilloso. Está la costa. Está el mismo Gobiapó, que tiene un montón de partes que se pueden trabajar en la parte antigua. Porque por el último viaje que fui, lamentablemente, se está como extinguiendo. Lo están echando abajo. Hay mucho terreno ariazo. Están dando paso al edificio que antes no existía. Pero hay mucho terreno ariazo. Hay mucho terreno ariazo. Hay mucho terreno ariazo. Hay mucho que trabajar todavía. Si bien la pintura es un poco más rápida, también produce mucha más ansiedad al terminarla muchas veces. Pero va todo un empeño y va todo un proceso que me gustaría que fuera valorado. Gracias por ver el video.